¡Va a ser! ¿Dónde está el otro chico? Ay, hola pequeña, no estoy bien. Cuando te tocan la puerta, es ella. Cuando te llaman por teléfono, es ella. Cuando te cobran dinero, es ella. ¡Va a ser! ¡Es Karen Bobby! ¡Cuándo es Karen Bobby! ¿Pueden respirar? A ver, muchacha, por favor, va a sonar el teléfono y se va a ser conmigo, ¿ok? Hola. Esta suele en casa. Porque... Tengo mucha matada. Cuando te toco la puerta, no me abrís. Pusito por la ventana.